Oh sí, nos vamos poniendo en mood porque llegó queridos, hashtag Pelirecomendation. Hoy les traigo un peliculón del año pasado 2008, 2018 perdón, me fue a como 11 años atrás Marian, ¿me traes de vuelta? ¿Vas para allá? ¿Me llevas hasta? Bueno, les comento, Assassination Nation, ¿Cómo, cómo, cómo? Volvió Marian. No, pero si esta sección, no me quiero meter en Pelirecomendation. Pelirecomendation. Assassination Nation, una película de Sam Levinson que actualmente es muy conocido por la serie Euphoria que está en este momento siendo un boom, una euforia en Netflix. Pero esta peli es del año 2018, es una comedia negra y suspense muy, muy buena, planteada también como una película de adolescentes pero un poco resignificada. A mi gusto, excelente, unos movimientos de cámara increíbles, un montaje zarpado, la calidad de imagen obviamente indiscutible, no vamos a decir nada al respecto sobre eso porque no se puede discutir. Una banda sonora del carajo, estamos escuchando un poquito lo que pasa en la peli. Me pareció que era una película muy interesante para traer en este momento de la vida, ¿por qué? Porque estamos todo el tiempo todos atravesados por las redes sociales, por los celulares, miralo si lo ven a Marian, está a pleno ahí subiendo historias. La vida es eso que pasa mientras estás armando una historia, dijimos recién. Y esta peli y la trama que nos presentan es un pueblo, Salem, en Massachusetts, en donde cuatro chicas pasan a ser como el foco de atención para que todo el pueblo quiera asesinarlas, básicamente. Porque se empezaron a filtrar por un hacker un montón de información de gente del pueblo e incluso se empezaron a viralizar informaciones personales de ellas. Por favor, chicos, es como para que nos empecemos a replantear un poquito hasta dónde está el punto de la vida privada, de lo que publico en redes sociales y el objetivo de sí, digamos, de por qué por tanta exposición hay gente que quiere matar a otros, ¿no? Bueno, un tema muy actual, me parece que es para poner en tela de juicio. Y volviendo un poquito al tema de las imágenes de la banda sonora, les quiero presentar este hermoso trailer de esta película, Peli Recommendation. Si quieren volver a verla o si quieren buscar algunas de mis pelis Recommendation, guiño guiño, pueden seguirme en ibanasoledad.a Instagram, donde ahí también dejo en historias destacadas de películas, varias de estas películas que me gusta recomendar porque son poco convencionales. Vamos con el trailer, señor X. Mi nombre es Lovie Coulson y soy 18 años. Estas son mis tres... ¡Gracias!